Un, dos, tres Un, dos, tres Dentro de mi corazón Paso doble te quiero Porque cartas en tu alma lo mejor Del mundo entero Paso doble te quiero Porque hierbas en tu boca El valor De los doleros Paso doble te quiero Porque salgo en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Y en una mañana De mi Andalucía El rey pasó doble Se quiso casar Con la sevillana Con la buquería Con la huelga negra Y la solea Las cuatro canciones Que escritas del campo Cantando y bailando Se fueron con él Y cuando la luna Las cuatro regalos Con ella la moda De Dios Se quiso casar Y en el centro de las nubes Para hacer brisbito Donde vive más tarde Brisbito faraón Paso doble te quiero Porque cortas en tu alma Lo mejor Del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tu boca El valor De los doleros Paso doble te quiero Porque salgo en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo De aquella madre Que tengo en España ¡Joder! 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 Te voy en España ¡Joder! Te voy en España De allí Te voy en España Yo